Bueno, soy Margarita Maldonado, cuarta generación del pueblo Selna House, los Selna, conocido por los ONAS. Estoy en la escuela 23, en cuarto grado, y estamos confesionando las máscaras ceremoniales, en la cual vamos a hacer una recreación, digamos, artística, pero conociendo en profundidad qué eran estas máscaras para que se usaban. Más o menos yo la introducción ya la hice con los chicos, donde les dijeron para qué van a hacer las máscaras, quién usaba las máscaras, cómo se llaman, los colores que vamos a usar. Cada máscara representa un espíritu, en este caso el pueblo Selna, estamos hablando del primer cambio y ceremonial del año 1900, donde se hacen las máscaras ceremoniales y el primer cambio y ceremonial con cuatro espíritus Selna y tres espíritus house, donde los chicos saben que las pinturas eran por tierras naturales y con grasa de ballena, de yohuén, de monaco o de lobo marino, que se pintaban las máscaras que eran de corteza, porque las primeras máscaras eran de corteza y de cuero de monaco. Las pinturas eran naturales, porque el contabante con tierras naturales que se lucraban con otras grasas, lo mismo que el cuerpo. O sea, cada máscara, el cuerpo también llevaba la misma pintura. Y hablábamos recién de que representa el otoño, el color rojo, también hablábamos de cenduelviento, hablábamos de que ya hay el corporal negro que representa la parte del sur, la parte de la nieve, de las tachas, de los temporales. Y más o menos el set, la lechuza que representa la nieve. Así que bueno, todo más o menos hicimos una introducción para que ellos conozcan el trabajo que están haciendo, vos a pintar con las manos. Estamos pintando las pinturas, en este caso son témperas, pero ellos van a pintar con las manos, con los dedos. Yo les contaba que se pintaban con palitos, se pintaban con los dedos, con huesitos también auxiliados para hacer las pinturas más grandes en el cuerpo. Que todo era, por supuesto, con los productos naturales que daba la naturaleza. Cuando pasamos a la escuela, con las máscaras, les voy a visitar a Margarita Marcanado. Vamos a hacer una réplica así. Entonces, cojamos las máscaras, y ahora estamos haciendo algo así. Y le tenemos que pintar, ponerle el piecito. Y después la vamos a pintar, le vamos a poner blanco, rojo y negro. No sabemos si le vamos a poner negro. Y después la vamos a pintar. Y después la vamos a humedecer un poco, y va a quedar más plano para que se pueda poner la cara. Después, perdió que tiene una tiquitita, le vamos a poner una tiquitita, una tiquitita que diga lo mismo, lo vamos a copiar. Y después le ponemos el huesito y ya estaría hecha la máscara. Y ahorita nos va a pintura para que con los dedos pintemos la máscara, y hagamos la máscara para que no nos quedemos las caduras. Me propongo dejar las huellas de mis pasos que perduraban. Y mis hijos también se hablan de quedar, luchando por la tierra del Caruquincar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!